La Diputación de Alicante ya dispone de presupuestos aprobados para 2020. Lo llamativo es que el equipo de Gobierno Provincial, Partido Popular y Ciudadanos han firmado un acuerdo con la coalición Compromís, quienes han dado un voto de confianza a las cuentas propuestas por Carlos Mazón. El Pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos para 2020 con el respaldo del equipo de Gobierno, de Partido Popular y Ciudadanos y con la abstención de Compromís. Este acuerdo ha sido posible por la inclusión en las cuentas provinciales de un decálogo de impulso municipalista de Alicante propuesto por Gerard Fullana, el portavoz de la coalición Compromís. Que el que trenque el guió, si le digo al presidente de la Diputación, que el enfocamiento de diálogo y de donarnos como mínimo un tiempo para poder estudiar el presupuesto ha sido encertado. Y de eso va la cosa hoy, básicamente, de trencar el guió, porque hoy trenquemos el guió, porque el que es más fácil para Compromís era venir y decir que votemos en contra porque no está el fons de cooperación. El pacto lo han suscrito el presidente Mazón y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Con este acuerdo se refuerza al ente provincial frente a los intentos de debilitación de la Generalitat Valenciana y se posiciona a Carlos Mazón como un negociador estratega en la política alicantina. El documento pactado incluye 10 puntos donde destacan acuerdos de consolidación de la política de subvenciones e inversiones en pequeños municipios, coordinar las políticas sociales de inclusión con la Generalitat Valenciana y estrechar el diálogo y la colaboración entre el Gobierno de la Diputación y el Grupo Compromís. Con estas premisas sobre la mesa se han conseguido presentar los primeros presupuestos elaborados por un equipo de Gobierno en coalición. Demostramos así que, aunque somos muy distintos, podemos alcanzar acuerdos en beneficio del interés general. El Partido Socialista se ha quedado solo en su negativa a estos presupuestos que hoy se han aprobado en Alicante, que suponen el primer acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Compromís en la Diputación Provincial.